bien ahora continuamos con radiación vamos a ver la radiación de una fuente puntual ah no, pero no, no eso viene después ahora primero que vamos radiación de una fuente arbitraria arbitraria pero localizada es importante, no una fuente expandida en todo el espacio, sino una fuente localizada, es decir si hacemos el dibujo tenemos, no sé, una destrucción de carga, bueno carga es que estamos viendo es una fuente y esta tiene eje, colocan otro eje coordenados dentro de la fuente puede ser bueno, puede ser en algún punto dentro de la fuente la idea es que el origen también está localizado dentro de la fuente el origen de coordenado por comodidad esta cosa x y z perfecto y nosotros tenemos un elemento de la fuente aquí tengo un elemento de la fuente que está generando que está que está generando campo eléctrico magnético aquí definimos la posición de la fuente digo el elemento el elemento porque en general lo que vamos a hacer es integrar sobre todo este elemento volumen aquí y ahí vamos a abrir eso ah ya bueno ya así puedo hacerlo ahí también bastante mejor no esto no ya ahí sí ahí sí la verdad y ahí tengo tres tengo tres vectores y este vector es el vector de posición que nosotros queremos es el vector de posición que vamos a llamar que llamamos muy grande el trazo r' eso es la variable que vamos a sumar aquí la variable r el vector r que es el vector de posición donde vamos a medir y la diferencia entre los dos que vamos a llamar r vector r vector que va a ser r menos obviamente r menos r se repita ahí está perfecto entonces tenemos tenemos eso esencialmente tengo una fuente el aquí tengo mi fuente y ahí tengo tengo ese volumen que está está produciendo campo eléctrico campo magnético porque tengo cargas ahí tengo cargas cargas tengo cargas eléctricas que se además que se 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 está moviendo aunque se está pueden estar moviendo pues bueno están ahí tengo carga eléctrica están ahí moviéndose haciendo lo lo que tengan que hacer en el volumen en ese volumen restringido importante que el vuelo es localizado porque nosotros lo que queremos es que pasa muy lejos del 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 de de este este volumen que justamente lo que llamamos nuestra fuente y en base a eso lo que vamos a hacer vamos a hacer la aproximación están todos perfectos ok super entonces nosotros ya hicimos ya sabemos cuánto el potencial este potencial retardado el potencial retardado debido a esta fuente es bueno lo que ya conocemos el cuatro pi epsilon cero ya lo típico la integral de la densidad de cargas evaluado en r en prima obviamente la variable que es integral y pero evaluado en el tiempo t menos r partido por c es decir en el tiempo retardado ya explicamos esto es el potencial retardado que justamente dividido por el este r de acá y e integrado a de tres r prima a no olvidar que el r que está dividiendo también tiene r prima porque es el ese r es r menos r prima ya veo entonces tengo tengo mi potencial retardado potencial escalar el potencial escalar retardado vamos a hacer lo mismo por potencial vectorial y como lo queremos lejos vamos a hacer el suponemos la aproximación suponemos que r r prima es mucho menor que r es decir que claro si en verdad aquí 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 somos comparables en el dibujo lo que uno debería hacer es la tengo la fuente acá el r prima está está moviéndose en esa fuente y nosotros estamos viendo como por acá lejos entonces el tamaño de la fuente necesariamente el tamaño de la fuente es pequeño comparado a la distancia que estamos midiendo no es una fuente puntual pero si es una fuente que es un tamaño pequeño comparado con la distancia que estoy midiendo mi efecto pueden pensar en una antena tiene una antena puede ser una antena muy grande pero yo estoy que se puede ser una antena que está a 100 metros de altura de tamaño grande pero yo estoy a no sé estoy un kilómetro midiendo esta cosa es decir algo pequeño comparado con estoy a una distancia grande comparado con el tamaño característico de la fuente además que las antenas son de 100 metros están a una altura de 100 metros pero están no no ni siquiera están tan altas están más bajos que eso pero el tamaño de una antena típicamente no sé eso en los 4 metros ya en ese caso hacemos repetimos la misma aproximación que hicimos ya para el caso de un de un dipolo eléctrico y lo que tiene que haber hecho Nicolás para el caso de un dipolo magnético la r lo aproximamos la distancia r la aproximamos como ah bueno la r no nos aproximamos r es igual a bueno r es igual a r cuadrado más r prima cuadrado menos dos veces menos dos veces r punto r prima eso es directamente y ahora esto uno lo puede aproximar esto se aproxima a r porque factorizo el r lo saco fuera de la raíz cuadrada y me queda un uno más algo que hacer del orden de uno partido por r partido por r prima y hago la expansión de Taylor de la raíz cuadrada que me queda un uno más bueno aquí hay un signo menos 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 un medio del del primer término del primer término de corrección que es r punto r prima dividido por r más 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 términos que vienen del orden de el que vienen del orden de r prima partido por r también esto sí está bien r ah no perdón esto es un r cuadrado claro que estoy factorizando factorizo un r cuadrado de arriba me sale r cuando sale fuera la raíz cuadrada pero adentro me queda un uno más r prima cuadrado dividido por r cuadrado menos dos r punto r prima dividido por r cuadrado entonces este término viene por aquí en este término es el orden de r prima partido por r el siguiente término que estoy despreciando son dos términos de orden r prima partido por r al cuadrado hay otro término que viene al cubo y todos los términos son pequeños comparados al término dominante ya ok ahora uno puede ahora aproximar uno partido por r que es el término que me interesa esto se aproxima e invertir la anterior e invertir la anterior la relación anterior y aplicar el nuevo el tema de serie de Taylor pero ahora del uno partido por uno más x y esto me queda uno partido por r eso tal cual y aquí me queda uno donde hay un menor es un más r punto r prima dividido por r cuadrado y desprecio los términos de orden superior y hago lo mismo bueno hago algo similar con la densidad corriente y eso que la densidad corriente depende de es decir la densidad carga la densidad carga depende de eso t menos el tiempo retardado y esto yo puedo hacer una bueno esto es rho de r coma la especie de verdad de especie de r prima porque lo que está dentro de la integral t menos r partido por c más r ah perdón aquí aquí puedo colocar el tiro de r unitario dividimos un r por r prima dividido por c por c sí está bien claro que estoy utilizando el r r es claro se aproxima a eso a t menos ya claro estoy usando estoy usando la aproximación estoy usando la aproximación del r el r que obtuve anteriormente es decir esa aproximación que está allá abajo la aplico acá y me queda eso perfecto ahora que sigue defino defino el t sub cero t sub cero como a t menos r partido por c ¿qué es eso? esto es el tiempo el tiempo retardado pero medido desde el origen del el origen de coordenadas donde coloqué mi mi sistema de referencia por eso es importante que mi sistema de referencia sea este dentro del objeto dentro de la institución inicialmente el tiempo retardado el t sub cero el tiempo que retarda si la 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 fue el centro del centro de referencia que consideré lo que estoy diciendo es que prácticamente si fuera desde el origen de referencia porque como el tamaño es pequeño la la diferencia de tiempo va a ser pequeña pero bueno puede tener una contribución entonces de hecho justamente eso es lo que uno hace y con esto entonces aplico esto y hago una expansión ahora hago una expansión de Taylor para la función raw para la valencia de carga aquí el raw de r coma t menos r partido por c ya es el exacto hago una expansión de Taylor con respecto a hago una expansión de Taylor con respecto al tiempo este tiempo retardado estoy estoy haciendo expansión de Taylor con respecto a mi es en torno a esto eso es no aparece ahí sí con respecto a eso y mi perturbación lo pequeño es esta cosa acá el segundo el segundo término ese término ahí el término pequeño ya entonces se me queda a primer orden me queda raw de r prima coma de cero ya término ahora el término orden cero más raw punto es con respecto al tiempo así con respecto a la segunda variable he volvado el punto que es r prima coma de cero ya por el delta x o la 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 corrección que es el segundo término que es r unitario punto r prima dividido por c más punto 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 más términos de orden que vienen de orden de un raw dos puntos por r unitario punto r vector prima dividido por c eso es cuadrado más uno partido por dos factorial más uno partido por tres factorial raw tres puntos por r punto reprima partido por c al cubo y todos los términos que vienen de la serie Taylor pero a mí me interesa decir no que me interese el término más relevante es el primero porque vamos a suponer suponemos que suponemos que el reprima esta esta distancia aquí es mucho menor que c partió por bueno de raw segunda dividido por raw prima es decir estos tiempos característicos exceden una velocidad entonces se supone que el tiempo característico de oscilar esta cosa multiplicado por la velocidad de luz es decir el tiempo que se desplazó eso es mucho mayor que el tamaño del objeto entonces el raw segunda partido por raw prime raw dos puntos partidos por raw punto eso es lo que te da esencialmente un tiempo característico entonces ese tiempo característico multiplicado por la velocidad de la velocidad de la luz te da una distancia característica en la distancia que recorrió la la señal y lo que estoy diciendo es que ese tiempo característico es lento entonces es decir es lento es decir el tiempo que tiene el objeto para moverse comparado con el tiempo que le demora la distancia es decir lo que se mueve comparado con la distancia que fue emitida la radiación es pequeño es básicamente eso el tamaño del objeto por el tiempo característico es decir que se se separó del objeto es suficientemente grande eso es esencialmente para cortar la serie de tailors es decir esto es razonable y eso lo ocupamos para justamente identificar que cortamos la serie de tailors hasta todo entonces uno tipo y 0 no alcanzar el espacio para el término no no y que me queda primero que nada la integral de la situación la me es pero no 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 que Gracias. Ahora sí. Lo que pasa es que el table está fallando y me hace cosas raras. Bueno, después ya mientras funcione. Partido por R. Punto, producto, punto, integral de R' 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 de R' 1, T' 0 D' 3 R' Más R unitario Partido por E, no, partido por C D' A' D' T Aquí saco la Integral El R' punto le saco la derivada para afuera Me queda, no, me queda, no, me queda eso, me queda Bueno, si me queda eso, me queda R' 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 T' 0 D' 3 R' Y Cierra para esto. Uf, ahí sí. Ya, ok. Aquí me quedan tres términos Solo, bueno, hay infinidad de términos porque me corté la serie. Pero me quedan los tres primeros términos Los tres primeros términos Ocupé todas las aproximaciones que escribí La expansión de Taylor para el 1 partido por R La expansión de Taylor para el R' Y la expansión y eso Y lo metí ahí dentro Aquí nos damos cuenta que el primer término Es La carga total Encerrada dentro del Del volumen El segundo término Este de acá Es directamente El momento dipolar Y de hecho este término aquí también es el momento dipolar Bueno, los dos primeros términos son claramente lo que uno Lo que viene, lo que uno espera de la expansión multipolar De hecho, si uno sigue siendo Puede llegar a todos los términos de expansión multipolar Aquí quiera Aquí faltó algo Ah, maldición Aquí faltó Algo importante Aquí está el épsilon cero Y faltó el factor R Claro, faltó Hay un término R Entrementivo La tendencia radial Ya bien Los dos primeros términos, como dije Son Los términos de la expansión multipolar El último término Y que no aparece la expansión multipolar Porque viene justamente De esta derivada De esta Viene justamente el tiempo retardado Ya Entonces El Es decir Nuestro potencial Se puede describir acá Si parece aquí Si R,T Se aproxima a Uno partido por Cuatro Pi Épsilon cero Factor de Meto el El R adentro Q partido por R Más R Unitario Punto P Evaluante cero El tiempo retardado Partido por R cuadrado Más R unitario Punto P Vector Punto T cero Dividido por R Y por C Perfecto Esos son los términos Todos los términos relevantes Ahora bien En los dos primeros términos Ven a dar contribución Aquí tengo el potencial Yo quiero el campo eléctrico El campo eléctrico Viene el gradiente de estos Cuando yo aplique el gradiente El primer término me va a dar un término Uno partido por R cuadrado Obviamente El segundo término me va a dar un término También me da un término mínimo Uno partido por R cuadrado Me puede dar término también De uno partido por R cubo Pero lo mínimo me da uno por R cuadrado Y el tercer término Me va a dar término Me va a dar término Uno partido por R cuadrado Eso es cierto Pero También me va a producir un término Uno partido por R Cuando el gradiente Se aplique Es justo sobre el P punto Entonces Los dos primeros términos Lo que me van a dar Me van a dar Por lo menos términos De uno partido por R cuadrado Que no me sirve Porque después Cuando quiero encontrar El vector de pointing Haga producto cruz con B Me va a producir Un término mínimo De uno partido por R cubo Y la superficie radial Como lo explicamos La resistencia radial Crece con R cuadrado Entonces voy a tener un R cuadrado arriba Un R cubo abajo Me va a quedar que Me va a quedar el término Radiativo uno partido por R Es decir Que va a decrecer con la distancia La energía asociada con eso ¿Eso qué significa? Significa simplemente Que esa energía Que está localizada No es radiación La radiación es Algo que sale de aquí Y se despega de la fuente Y se va hasta el infinito Es como cuando uno Hace una perturbación en el agua La onda se desplaza Se sigue Se mantiene Se sigue para allá Aquí mismo cuento Aquí los términos Que te dan Un vector de pointing Uno partido Que se van disipando Es decir Esa es energía Que está asociada A la fuente directamente Que nunca se despega Todos los términos Que van como Todos los términos Que no tienen esa dependencia Son términos de energía Son términos radiativos Así que son Son contribuciones Que se despegan De la fuente Y continúan Maya Continúan hasta el infinito Por eso lo que Lo que explicaba Es que necesitamos Justamente términos Que sean Que me produzcan Vector de pointing Que sea Uno partido Para el cuadrado Cosa que cuando yo integre Sobre Cuando yo quiero calcular La energía Que se está radiando Ese término cuadrático Se vaya con el término cuadrático De la superficie Y me queda Una cantidad constante Porque la energía Se mantiene Y no una cantidad Que vaya decreciendo Eso significa Que decrezca Que la energía Radiativa La energía Está decreciendo Con la distancia Significaría Esencialmente Que la energía Que nos está Pegando la fuente La energía Asociada con la fuente Directamente Esa es la diferencia Entre radiación Y la energía Radiativa Y la energía De una fuente De carga Porque claro Cuando uno Tiene Una carga puntual Tiene un campo eléctrico Esencialmente Pero no es Es el campo eléctrico Es una energía Asociada A la carga A esta carga Nada más Directamente No es una energía Que se despegue Que se desconecte La fuente Y que vaya Hasta infinito No Esa energía Decae Y infinito Eso es cero Directamente En cambio En cambio La radiación Si llega Hasta el infinito Es una energía Que Que se desconecte Se suelta De alguna forma No sé cómo Si vieron El video Que le envié Así que le sugerí Que vieron Veían como El dipolo Ia radiando Y esta fuente Este 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 Se ve así Se pegaba Y se Se separaba Y ahí Hasta el infinito Bien Eso con respecto Al potencial Escalar Con respecto Al potencial Vectorial Porque necesito Los dos Necesito Necesito Calcular el campo Eléctrico Y el campo Eléctrico También Incluye El potencial Vectorial Y el campo Magnético Que depende Escalar Escaladamente El campo Vectorial Digo El potencial Vectorial Entonces El potencial Vectorial A tiempo Retardado El potencial Retardado Bueno Lo mismo Que habíamos Visto antes Es el Mu cero Partido por Cuatro pi Integral del J De R Prima Coma T Menos R Partido por C Dividido Por R Lo mismo Que el potencial Escalar A de tres R Prima Porque en vez De rojo Tiene un J Que es el flujo Corriente Ahora bien Esto Hace las mismas Aproximaciones De antes Me queda A Vector Es decir Exactamente La misma aproximación Solo que nosotros Nos vamos a quedar Mu cero Partido por Cuatro Pi R Ahora simplemente Cambio el otro R Me queda Simplemente Con el término Dominante Me queda J De R Prima Coma T Cero De Tres R Prima Este es el término Que domina Si uno Hay que colocar Va a decir Omito Omito Todo el resto De los términos Porque en verdad No aportan Y es perdida Tiempo Nada más Todo este Integral de acá Es directamente Uno puede Demostrar No es difícil Demostrar esto Es Este punto Y volante Cero La demostración No es difícil Si en cuanto Lo que uno Quiere Notar Lo que uno Tiene que hacer Es Demostrar Que Es el Calcular La divergencia De X J A De Tres R Prima Es eso Bueno uno Uno muestra Que esto Bueno claramente Este Volumen Interacto De la superficie Me queda X J Punto Diferencial De área Y si suponemos Que es en todo El espacio Esto es Cero Y por La uno Calcula La divergencia De esta cosa Acá Y por Un lado Le queda Bueno Le queda Gradiente De X Que al Gradiente De X Punto J Más X Divergencia De J Y La divergencia J Es Por la ecuación De continuidad Es menos De ro A de T Entonces Me va a quedar Un X Por de ro De T Es decir Un ro Punto Y Y el segundo Y este término De acá El gradiente De X Es justamente Es X Submitario Bueno Eso lo hago Para el componente X Lo mismo Para el componente Y Lo mismo Para el componente Z Lo junto Vectorialmente Y me queda Que justamente Esta parte De acá Esta parte De acá Me va a dar La integral Mira la integral Que tengo acá Y esta parte De acá Me da El término Con P Punto Porque claro Me queda X Por Es decir Me va a quedar R Me va a quedar R Por ro Punto El punto Es decir La deriva La puedo sacar Fuera Me queda R Por ro Que es justamente El momento Dipolar Cuando hago La integral El momento Dipolar Eléctrico Es una pequeña Nota Usted hágalo Por su cuenta Para convencerse Pero esencialmente Es el ideal Lo hacen aquí Bueno aquí Le pasa un signo menos Pasan Por el lado derecho De cero Pasan Separan Y les queda Justamente Que es integral El primer término Es la integral El segundo término Le va a quedar Justamente El P Y listo No es difícil Aunque no hago El detalle Para no Perder más Tiempo Eso nos dice Entonces Que A El momento Es decir El potencial Vectorial Nos queda Aproximadamente El término Relevante El término Dominante El que nos Interesa Todos los términos Van a dar Trérminos No radioactivos Es decir Que cuando calcule Me queda No sé Todos los términos Me dirían Trérminos Como uno Partido Por R Cuadrado Cuando calcula El potencial Cuando calcula El campo eléctrico Y el magnético Dividido Por R Y esto Cuando calcula El rotor De esto Me va a dar El término Dominante Me da Una contribución Uno Partido Por R Obviamente También me van a dar Otros términos Con uno Partido Por R Cuadrado Porque cuando el rotor Cuando la herida Aplique sobre Un uno Partido Por R Me da Un término Recuadrado Pero no hay que olvidar Que también está El p punto De T cero Y el T cero Tenemos nuestro vector De pointing Que es El vector Que justamente Da Del término La radiación Eh Ya Esto es Simplemente Terminante Ahora bien Como les dije El T cero Depende De R Como Gradiente De De cero Es igual A Menos Uno Partido Por C Gradiente De R Pero el Gradiente De R Es igual A Menos R Unitario Partido Por C Es eso Porque el Gradiente De R Es Bueno Si El Gradiente De R Es Raíz De X Cuadrado Y Cuadrado Más Z Cuadrado Si Dirían Eso Le va A quedar Esencialmente Le queda R Unitario Porque Le pasa La raíz Para abajo Y si Le queda R Dividido Y arriba Le queda R Vector Dividido Por Por el Módulo De R R Unitario Hermanos Triviales Lo pueden Hacer Ustedes Por su Cuenta Bien El asunto Entonces Que el Gradiente El T Cero Depende De R Luego Cuando aplique El rotor Y aplique El gradiente Sobre El P Punto Me Van Me Da Términos Y eso Solo Son Gracias A eso Que yo Tengo Términos De Uno Partido R En El Campo Eléctrico Y Uno Partido R En El Campo Magnético Y Cuando Lo Multiplique Me dan Términos Entonces Para el Vector De Pointing De Términos De Forma Uno Partido R Cuadrado Que son Esos Términos Que se Me dan Ahí Con La Diferencial De área Que Está Creciendo Con R Cuadrado Todos Los Términos Me dan Términos De Orden Uno Partido Para el Vector De R Cubo Uno Partido La Cuarta Uno Partido La Quinta Que Obviamente Para Cuando Tengo Radiativas No Términos Que Hace Que No Vienen De De Fenómenos Que Se Desconectan De La Fuente Esa La Diferencia Entre La Radiación Y La Energía Radiativa La Energía De La Fuente Directamente En Centro Estacionaria Ok Visto Eso Entonces Calculemos Primero Que Nada Necesitamos El Gradiente Del Potencial Escalar Y Esto Me queda El Gradiente De Bueno Uno Partido Por Cuatro Pi Epsilon Cero R Unitario Punto P Vector Punto De T Cero Partido Por R Por C Muy Bien Y Esto Se Aproxima A Uno Partido Por Cuatro Pi Epsilon Cero Lo Podemos Sacar Fuera Nos Queda Un El R Unitario Punto P Regla La Cadena Derigo Ahora estoy Deriendo Con respecto Aplico El gradiente Sobre El P Entonces Regla La Cadena Esto Dería Con Respecto A R Entonces Primero Derigo Con Respecto Al T Cero Y Después Derigo El T Cero Con Respecto A R Es Simplemente Me Queda La Cadena Esto T Cero Bueno Dividido Por El R Por C Y Aquí Viene El Termino De R En La Cadena Que Es Gradiente T Cero Obviamente Aquí Se dan Cuenta Tengo Tres Terminos Tengo R Unitario Yo diría Deriva Con Respecto A R Unitario También Es Si R Unitario También Debería Derivarlo También Dería El Uno Partido Por R Y Dería El P Punto Aquí Solo Coloco La Deriva Con Respecto A P Punto Porque Los Otros Dos Términos Me Unitario Me Queda X X Dividido Por La R Cuadrada Eso Me Queda Una Función Y Me Da Un Termino Me Da Me Da Bajar Un Termino De R Cuadrado Es decir Me dan Terminos Superiores Mínimo Me dan Terminos De Orden Uno Que No Me Interesan Porque Cuando Hago Producto Cruz Con Campo Magnético Me dan Terminos De Uno Partido R Que No Me Interesan Porque Son Terminos Que No Se Despegan De La Fuente Ok Porque Sencillamente Decrecen Esa Energía Que Ha Decreciendo La Estancia Y Bueno Ya Calculamos Esto Y Esto Es Igual A Menos Uno Partido Por Cuatro Pi Epsilon C C Cuadrado Porque Me Vieron C Del Gradiente De Cero Y Esto Tengo Aquí Me Queda R Unitario Punto P Vector Dos Punto Interesante Depende De La Segunda Hería Interesante En cierta En cierta Forma Depende De La Aceleración Partido Súper Ahí Tengo Mi Potencial Es Si no No Tengo El Potencial Tengo Gradiente Del Potencial Escalar Ahora Yo Necesito El Rotor De Potencial Vectorial De Yo Necesito El Rotor Y La Con Respecto Al Tiempo Del Potencial Vectorial Esto Me Queda Musero Partido Por Cuatro Pi Todo Lo Típico Ya Me El Rotor De P Punto De Tcero Aquí mismo Cuento Regla Cadena Regla Cadena Pero Para El Rotor Eso Es Para El Musero Partido Por Cuatro Pi De Gradiente Tcero Claro Cruz P Dos Punto Aquí Esta es La regla De La cadena Para El Para El Rotor Una Otra Cosa Que No Es Difícil La Matemática Nada Más Y Esto Es Igual A Bueno Menos Musero Partido Por Cuatro Pi R Por C Y Me Queda El R Unitario Cruz Y De Nuevo La Segunda Deriva Con Respecto Al Tiempo Del Momento Dipolar Eso Ya tenemos El Segundo Resultado Y Me Falta La Última Derivada Que Es La Deriva Con Respecto Al Tiempo Porque La Necesito Para Para El Campo Eléctrico De ADT Y Eso Bueno Eso Simplemente Fácil Musero Partido Por Cuatro Pi Simplemente Hay que Llegarle Un Puntito Más Al Acá Y Listo Con Eso Ya Tengo Tengo Listo Tengo El Potencial Tengo El Gradiente Del Potencial Escalar Tengo El Rotor Del Potencial Vectorial Y Tengo El Potencial Vectorial Con Eso formo el campo eléctrico porque el campo eléctrico es menos gradiente de B Menos de ADT Y Con eso formo el campo magnético que es rotor de A Entonces con eso me queda aquí en el campo eléctrico De R como a T Se aproxima a Esto son puras aproximaciones Musero partido por Cuatro pi R De R unitario Punto P vector dos puntos Menos P vector dos puntos Y esto me faltó aquí Ah maldición Un poquito más para allá Ahí sí Ahora esto entre paréntesis Esto Erroritario Ahí está Cierra paréntesis Ahora esto Esto es La regla de chanchito Para el Doble producto cruz Es cierto Esto se puede escribir más fácil Más bonito Más compacto Y también más instructivo de hecho Más x 10 Más 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 De cero Partido por Cuatro pi Más R, unitario, cruz, R, unitario, cruz, P, dos puntos. No, no, esto no, no, me requiere que esté acá. Y tengo mi campo eléctrico. El campo magnético, el campo magnético es simple. Ya lo tengo, calculé el rotor de A. R, T, aproxima A, menos, mu cero. En esta parte, tú sé que el C cuadrado es uno partido por mu cero, opción cero. Con eso me cargué el éxito en cero. ¿Se acuerdan que en varias partes tenía el éxito en cero? Bueno, el éxito en cero lo reemplazé por el mu cero y el C. Entonces, RC. Aquí me queda. R, unitario, cruz. E. Dos puntos. De aquí puedo hacer notar dos cosas interesantes. Bueno, uno que depende del pedo punto. Dos, que el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonal entre sí. Y más aún, se dan cuenta que el campo eléctrico es R cruz, el campo magnético, bueno, multiplicado por C. Y que, es decir, campo eléctrico y el campo magnético son ortogonal entre sí, porque obviamente es R cruz B, en este caso. Y además, el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales a la dirección radial R. Es decir, tengo mi dirección radial y tengo mi campo magnético y campo eléctrico. No sé cómo hacerlo aquí. No sé cómo hacerlo aquí. A lo mejor aquí. Eso es. Campo eléctrico magnético para allá y para allá mi dirección radial. Así. Y esto va en la parte de dirección radial, para todo el lado. Y R, justamente, la dirección radial es la dirección de propagación. Es decir, es R. Y elflejo le dijo conmigo y el campo está en el campo de la pandilla. Es decir, ¿suscríbete? Esférica, uno lo puede escribir como, ah, por simple. E, de R, teta, coma T. No coloco el phi porque obviamente esto tiene simetría asimutada, sino no depende del phi, cosa interesante. Que era mu cero, vector dos puntos de cero. Y esto va a la dirección de teta unitario. Ya, y campo magnético queda, va esencialmente lo mismo. Bueno, no lo voy a decir, lo mismo si R coma teta coma T. Se aproxima a, también el mu cero. P vector dos puntos de t cero, exactamente lo mismo. Partido por cuatro pi. Cuatro pi. Y bueno, aquí la diferencia que tiene que aparecer un c. Porque el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético es justamente la velocidad de luz. Bueno, es en el sistema internacional, el sistema S.I. En el gaussiano creo que el campo eléctrico magnético tiene la misma unidad. Cenoteta, partido por R. Y este va a la dirección de phi unitario. Es decir, uno, el campo eléctrico va a la dirección del teto unitario. Y el campo magnético va a la dirección del phi unitario. Lo cual muestra, bueno, lo muestra explícitamente que el campo eléctrico y el campo magnético son ortograres entre sí. Y además son ortograres al vector R unitario. Que es el vector de, justamente, del vector de point. Y ahora, justamente, lo que calculamos es nuestro querido vector de point, que es lo que nos interesa. Vamos a ver el vector de point, ya. S. Que es uno partido por mu cero. Que es E con B. Que es justamente la dirección de propagación de la onda electromagnética, o en este caso, de la reacción. Con lo cual me queda que S es igual a, bueno, aproximadamente igual, porque son aproximaciones. Me queda el mu cero. Partido por dieciséis pi, porque tengo un cuatro pi por los dos lados. Entonces, me queda un di seis pi cuadrado. Me queda el c. Me queda el c. Me queda el c dos puntos de cero al cuadrado. Ah, no sé, quizá, colocarlo al cuadrado, para que quede claro que al cuadrado. Sí, todo eso. Y la dependencia en las coordenadas esféricas, cero cuadrado de teta, partido por el R cuadrado. ¿Ve? Ahí está la dependencia en nuestro querido R cuadrado. R unitario. Super. Y ahora. Y, perfecto. Es interesante cómo está configurada la radiación. Ahora, si nosotros queremos calcular lo que nos interesa es la potencia radial total. La potencia total radiada, que es, no, otra cosa que P, que es justamente la integral de S punto de A. Es decir, yo consigo una esfera, aquí, calculo dentro de una esfera, toda la potencia radiada, toda la potencia que está contenida sobre la superficie de la esfera. La diferencial de área, obviamente, me da un en coordenadas esféricas. Es decir, me queda un R cuadrado. Y esto me queda, bueno, ustedes pueden hacer el cálculo. Pero aquí tengo el S, usen coordenadas esféricas, eso me da un R cuadrado, seno teta de teta de phi. El de phi, obviamente, la integral se define a un 2pi, porque no depende de phi. Y hace la integral de seno teta. Me queda seno teta, me queda la integral de seno cubo teta. El R cuadrado se simplifica y me queda simplemente la integral entre 0 y pi de seno cubo teta. Bueno, seno cubo teta es fácil de resolverlo. Separa en seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado, por seno teta. Puede ser un cambio de variable, y en fondo eso lo esquí a la integral de 1 menos u al cuadrado. U al cuadrado en 3, en 0 vale 1, en pi vale menos 1, entre menos 1 y 1. Esto le da un factor, creo que, no sé, 8 tercios. Y esto queda, cosa que esto al final queda que es 0 y 2 puntos al cuadrado. Interesante, depende de la segunda herida con respecto al tiempo del momento bipolar eléctrico. Por 6 pi por c. Es decir, en fondo depende, bueno, depende, no es primera herida, sino segunda herida. En cierta forma depende de su aceleración. Ya. Ahora le damos por una carga puntual. Este era para una distribución arbitraria. Veamos para el caso de una carga puntual. Para una carga. Para una carga puntual. Nosotros hicimos, ¿se acuerdan que hicimos para el, si yo tenía, tenía una, una, una trayectoria arbitraria, como el campo eléctrico, para una, para una, para una carga puntual arbitraria que se está moviendo con una, una, es una trayectoria WDT. Encontramos que el campo eléctrico era, este resultado que tuvimos hace varias, un par de semanas atrás. R4T. Es decir, no necesitamos calcular el potencial para este caso. Si no, ya tenemos, tenemos el resultado para la carga puntual, para el campo eléctrico. Cuatro pi epsilon cero. Y lo que obteníamos era el, este R partido por. R punto U. Aquí yo digo lo que es la U en U. Es como una, es una velocidad relativa. Al cubo. Factor de. C cuadrado. Menos. B cuadrado. Ya dan cuenta, ya, ya empiezan a aparecer estos factores como relativistas, porque el factor hizo el C. Me queda un, uno, uno menos, B partido por C al cuadrado. Pero bueno, eso no lo vamos a ocupar. U. U. Más. R cruz. R cruz. U. Cruz A. A es la aceleración. A. Y el U. Es esta velocidad como relativas. C que es la velocidad de luz. En la dirección de R unitario. Menos. B que la velocidad del, 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 de la, de la partícula puntual. Ya. Ahí tengo. Y ahí tengo el, parece, lo que voy a hacer es usar el resultado que ya hayamos tenido antes. Y el campo magnético, vimos que, bueno, el campo magnético está asociado directamente al campo eléctrico. Este, R, R, T. Era el, que era el, uno partido por C, R unitario, cruz E. Entonces, te dan cuenta, esto, 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 justamente es consistente con lo que observamos con el resultado que discutimos reciente, recién. Bien. Ahora el vector de pointing, que es lo que me interesa. El vector de pointing. El vector de pointing. El vector de pointing que, ah, repito, es S. Y esto es igual a, bueno, esto es igual a, uno partido por un cero. Y esto es igual a, uno partido por, bueno, cero, c. Y aquí me queda, bueno, me queda E cuadrado, según R unitario, menos R unitario, punto E, en la dirección de E. Bien, a mí es lo que me interesa, el término de radiativo. Es decir, me interesa el término de radiativo, es donde me interesa el, el primer término, porque es el término del vector de pointing que va apuntando la dirección radial. O sea, en cuenta, el segundo término no me va a aportar porque el término que va a la dirección del campo eléctrico, que es tangencial a la, a la, a la propagación del, del. No, sí, claro, a la dirección de propagación de, de mi radiación. Entonces, solamente el primer término es el que me va a aportar. Bien, el. Entonces, yo lo que necesito es, para mi término de radiativo, es evaluar esto en mi, el, el, dibujar. Vamos a ver. No, esto mejor. Yo tenía una trayectoria aquí. Aquí. Y yo quiero justamente. Vamos. Vamos por acá. Ya, el centro de esto está como por acá. Entonces, lo que yo, yo quiero es justamente evaluar el término para aquí, aquí, y para acá yo tengo. Justamente. Mi partícula. Este es. Ah. Ah. No, esto como que así. Este es la. El doble B, ¿este acuerdo? El doble B es la trayectoria de la de la partícula Q. Evaluó en tiempo TR. Aquí está. Bien, y. Tengo mi vector. No, no, no. Esto es lo que necesito ya. Y este es mi vector R. Bien, les recuerdo. La, el, la, lo que estoy midiendo en la, en la esfera, no es lo que está produciendo la carga Q en el tiempo, en el tiempo presente. Lo que, lo que está, lo que, lo que se radió aquí, es lo que fue generado en el tiempo T sub R, el tiempo anterior. O sea, el tiempo anterior que es. En el tiempo anterior T, aquí estamos en el tiempo T, y el tiempo que demoro, este R, este R de aquí, el tiempo, el tiempo actual, menos el tiempo retardado, es decir, este lapso de tiempo esencialmente es R partido por C. Es decir, la, la, la distancia, la distancia, este vector del, de la, el radio de esa esfera, que es la, es decir, la partícula vino acá, pa, en este instante de tiempo lanzó su radiación, lanzó, lo que tiene que lanzar el campo, se, se expandió, y ese tiempo, eso, eso demoró un tiempo T menos el tiempo retardado. Y ese tiempo es justamente de repartir por C, claro, porque la, 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 la velocidad de la luz, es, la, la distancia dividida por la velocidad de la luz, eso me da, me da, me da el tiempo, me da el tiempo que la, que tardó la, la emisión de, bueno, lo que sea radiación, en este caso, en verdad, son fotones, en llegar desde el punto de emisión hasta la, el tamaño de esfera que estoy midiendo. Claro, claro, es un tamaño orbital, pero estoy fijando ese R. En ese mismo, en ese mismo instante, ese tiempo que demoró en llegar allá, el tiempo que demoró la partícula, la carga Q, ir desde la posición del centro de esta esfera hasta donde está actualmente. Entonces, T menos TR es el tiempo, el tiempo que demoró en el, esa radiación llegar hasta esa distancia R. Entonces, lo que permite a nosotros es justamente en el tiempo TR. Ya, entonces, mi tiempo, mi, por lo tanto, mi campo eléctrico radiativo, lo que, la, el término que radía, no el otro término, va a ser igual al, para el Q, por el 4 piezas cierto que el R partido por R punto U al cubo por R cruz U cruz A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el campo eléctrico? Este campo eléctrico tengo el primer término del campo eléctrico es este término de aquí ¿Se dan cuenta? Lo que tengo afuera es un R, bueno, lo que tengo acá afuera este término acá ¿Eso cómo va? Abajo yo tengo un R cubo ¿Se dan cuenta? Y arriba tengo un R ¿Se dan cuenta de su quociente? Tengo un 1 partido por R cuadrado Entonces ya tengo problemas tengo un 1 partido por R cuadrado para el vector de point entonces me produciría un R cubo 1 partido por R cubo mínimo como mínimo 1 partido por R cubo que no me sirve no me interesa me interesa simplemente lo que vayan como 1 partido por R entonces este primer término no me aporta porque ese primer término me va a dar un término de 1 partido por R cuadrado en cambio el segundo término ese viene es proporcional a R entonces me queda un R cuadrado partido por R cubo me queda 1 partido por R ese término es el término que vamos a llamar radiativo porque el término que sí me ha producido un despegue el despegue me ha producido la radiación porque el otro término me ha producido un término que una componente en el vector de point que va como 1 partido por R cubo mínimo mínimo si es que no un R cuadrado digo R a la cuarta luego la energía cuando calculé sobre la esfera mismo 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 que antes por eso considero simplemente el término por eso se llama este campo eléctrico el radiativo y simplemente me da eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya luego luego el la componente del vector de point que me interesa la parte radiativa me va a dar justamente 1 partido por bueno 0 C E cuadrado radiativo según la dirección de R ya como explicante siempre me interesa siempre la parte que va en la dirección radial ahora bien si supongo esto es una supuesto bueno fuerte pero después se puede justificar si suponemos si en algún instante de tiempo la velocidad es 0 la velocidad de esta trayectoria de repente en algún momento su velocidad es 0 no necesariamente su aceleración un objeto puede tener velocidad 0 y aceleración distinta es 0 eso es perfectamente factible y eso en el instante en el instante justamente el tiempo retardado en TR en TR es 0 entonces U es igual a C por R unitario en verdad se dan cuenta que creo que estoy diciendo esencialmente claro aquí exactamente si B es 0 entonces U es igual a C por R pero también podría decir que B es despreciable con respecto a la velocidad de la luz entonces a primer orden el primer término relevante en eso es decir lo que estoy diciendo B igual a 0 de forma exacta pero uno también podría decir lo que en caso general con un objeto que se mueve pero que se mueve muy lento con respecto a la velocidad de la luz también podría hacer esa aproximación podría decir que U es esencialmente C por R C por R unitario que es esencialmente la velocidad de la luz moviéndose en la dirección de R unitario en este caso ah bueno en este caso mi fórmula se me simplifica me queda que el R radiativo el R radiativo el R la componente bueno escuchen se dan cuenta aquí hay muchos términos hay muchos términos que en verdad me los estoy echando porque no no van a contribuir sino sería el cálculo muy largo ya Q partió por 4P Epsilon 0 el cuadrado R y que me queda aquí el R unitario cruz R unitario cruz la aceleración ya coloque una doble producto cruz me queda musero Q partió por 4P R 4P R el C lo reemplacé por 1 partido por musero opción 0 y después se me va el C cuadrado y se me va una opción 0 y me queda un musero arriba y aquí me queda R unitario punto A la edición de el unitario menos la aceleración A por lo tanto el vector de pointing el S radiativo que es lo que le interesa no no interesa todos los todos los todos los el cruz B no me interesa solamente me interesa esos que van con 1 partido por R cuadrado me va a quedar como bueno 1 partido por bueno un 0 esto es lo anterior al cuadrado especialmente C por un 0 Q partido por 4 pi R al cuadrado ahí está mi dependencia con R al cuadrado A cuadrado menos R punto A cuadrado según el unitario y si lo paso a esta coordenada misma de nuevo coordenada esférica lo mismo que se hizo antes me queda que ese radiativo es aproximadamente 0 Q cuadrado A cuadrado interesante depende de la la aceleración A cuadrado 16 pi cuadrado C me queda seno cuadrado de teta dividido por R cuadrado según R unitario obviamente porque va en la división de propagación de esta cosa y si calculo y nos damos cuenta que bueno nos damos cuenta que el esto si el objeto se está moviendo si la aceleración apunta en esta dirección para allá la aceleración voy a tener que mi radiación es como un toro aquí la esto aquí es mi mi vector si está mi vector R vector aquí tengo un aquí tengo mi ángulo teta bueno visto visto desde costado tendría algo así como como esta cosa como como un oso así para allá va la aceleración y para allá para como para allá es el vector R y está el ángulo teta existen cuenta que no radia no radia la dirección la dirección justamente donde apunta la aceleración que parece un resultado que hemos tenido antes ya entonces ya con esto termino y ya ya estoy ya estoy la como costumbre estoy en pasado ahí pasa después ahí sí bien solo falta la potencia radiada la potencia total radiada que es la integral sobre la esfera de S radiado punto de A bueno mismo cuanto de antes esto me queda bueno me queda un musero un cuadrado a cuadrado partido por dieciséis y cuadrado c integral de seno cuadrado de teta partido por R cuadrado por bueno la por justamente el ángulo el coordenado maldición descarga cuando no me alcanza el espacio ahí sí por coordenada en coordenada esférica eso seno teta de teta de de fi ahí no me alcanza el fi ahí sí desfile si hagan se hacen ese integral les queda ah maldición me queda pi que la potencia radial me queda un cero q cuadrado la carga al cuadrado la aceleración al cuadrado partido por seis pi por c y esto es la famosa fórmula de larmor que es válida también aproximadamente no necesariamente para que b igual a cero para b pequeño también funciona es decir para b pequeño con respecto a la velocidad de luz esta fórmula es una buena aproximación y eso